Bueno, vamos a hacer unos gnocchis, lo que si lo voy a hacer con un puré instantáneo No vamos a servir papas hoy, vamos a hacer unos gnocchis rápidos Acá ponemos el agua, es menos, o sea, este puré lleva 500 de agua y 250 de leche Y manteca, manteca no le vamos a poner para que no queden blanditos Le pongo 300 de agua y una tacita de esta de leche Y ahí le tiramos el puré Dejamos así, más o menos, unos o dos minutitos, sin revolver Bueno, le ponemos ahora bastante nuez moscada Un huevo Ya tenemos un poco de queso rallado y lo vamos a rallar un poco más Estos van a hacer gnocchis, los voy a hacer rellenos, que no dije Bastante queso Y vamos mezclando A esto le ponemos, yo le pongo un poco de queso blanco para que queden más suaves Por eso no le pongo manteca Ponemos harina Empezamos por una taza Vamos viendo lo que va tomando Porque es según Con el tema de los gnocchis nunca se sabe la cantidad de harina Porque según la humedad, según la humedad de la papa Según Según un montón de cosas Bueno, ahora la colocamos en la mesa y vamos viendo si necesita más harina Bueno, acá lo bajamos Le vamos a poner un poquito más De harina Acuérdense que más harina le ponen más duro salen Pero bueno Como los quiero hacer relleno No pueden estar muy blanditos Ahí Ahí vamos cortando Vamos a probar Ahí cortamos pedacitos Hacemos así Y acá tenemos queso Queso fresco Es un durito Es un queso cremoso pero durito Si no usan muzarella Lo envolvemos Y hacemos tipo Bolitas Ahí Vamos a cortar otro Hacemos lo mismo Ahí Cuando no Ya yo En todos los videos Igual La bolita A uno más Y después yo los voy haciendo Y después les muestro todos hechos Ahí Muy bien Bueno, acá están los miokis Ya tienen con el queso adentro Ahora No quiero que vean bien Para vamos a joder Bueno Acá le vamos a poner Estos son dos cremas Chicas Le ponemos un pedazo De roquefort Un pedazo de jamón Cocido Aceitunas Apuñado Eso es para la salsa Si Para la salsa Exacto Como dije Ponemos bastante Bueno Esto así como está Se calienta nada más Y se le ponen sal y pimienta Que ahora le ponemos Y vamos a llevar al agua Los miokis Bueno Ahí está el agua hirviendo Acá estamos calentando la salsa Que hicimos antes Y ahora vamos echando Los miokis Acá dentro Yo echo todos los miokis Y después les muestro Cuando los saco Bueno Ahí eche todos Vean como va quedando No se pegan ni nada Bueno Ahora cuando suben Cuando estén todos arriba Y rompa el hervor de vuelta Este Los sacamos Bueno Acá Ya están Ya empezó A las burbujitas A salir Y lo vamos sacando Bueno Sacamos todos Y ahora les muestro Bueno Y acá tiramos Toda la crema Por arriba Ahí Muy bien Ahora Ponemos queso Muy bien Ahí servimos Ahí quiero mostrar Cómo queda el queso A ver si se puede ver El queso adentro ¿Ven? Bueno Ahora les dejo la receta Espero que les guste ¡Gracias!